¿Cómo le estás pasando? A oscuras pero encendido A oscuras pero encendido ¿Cómo le estás pasando? A oscuras pero encendido ¿Cómo fue eso? A oscuras pero encendido ¡Qué lindo! Y aquí estoy con la rubia de Miami ¿Quién es la rubia de Miami? La única ¿Quién? Miller Lite ¡Qué bárbaro! ¿Y quién más? ¿Con quién más estás? Oye ¿Con quién? Estoy contentísimo Porque estuve hablando Con el conejo de Easter ¿De qué? El conejo de Easter Este domingo ¿Ah sí? Sí ¿Y qué te digo? Y pasó por el International Mall Y me llevó Toda la ropa náutica Casi que tenía en el tiempo Oye pero ¿qué es esto? Oye si a alguien le cabe Alguna duda que este programa Funciona la publicidad Tenemos aquí un señor Que repite los comerciales exactamente De todas formas Cuéntanos tu nombre No nos digas más ninguna marca Porque ya ¿Tú me entiendes caballero? No, no Porque si no te voy a tener que cobrar Ah no Sí, sí Te vamos a dar una comisión ¿Cómo es tu nombre? Willy Willy ¿Tú no tocas salsa? No ¿Tocas otras cosas? No, yo no toco salsa Ah bueno Yo lo que estoy muy salsoso Ah bueno Qué bueno caballero Vamos a ver Willy Póngale un coquito a Willy Para que se ponga contento Y empiece a tocar En la ranurita va el coquito Y usted me dice ¿Qué color quiere Willy? Pues vamos a empezar con el amarillo El amarillo Adelante con el amarillo Oye Willy Dímelo Willy empezamos bien Vamos bien Y vamos a seguir hasta arriba Hasta arriba del tronquito Vamos a ver Dos cocos por el nivel dos Cuéntalos Uno Uno Dos Dime Willy ¿Qué número quieres tú? ¿Qué número no? No, no, no Hoy con el amarillo de nuevo El amarillo, exacto Ya él sabe cómo se juega esto ¡Eso! Willy ¿Estás solo en tu casa? No, estoy con la rubia Ah, está Oye Este hombre Es persistente De todas formas Son tres cocos por el nivel tres Uno Uno Cuéntalo Willy Dos Todo el mundo Tres Willy Mira a ver si la pegas Que parece que te vas Bueno Pues vamos para el rosado El rosado para Willy Willy Todo iba muy bien Hasta que elegiste el rosado Porque tú de dónde llamas Yo de aquí del Southwest Ah, porque para el rosado Tienes que llamar de Miami Beach Para eso te explico Bueno, de todas formas De todas formas Willy Willy, dime una cosa Tres cocos más Para Willy Todavía tienes chance Dos Tres Dime una cosa Willy ¿Qué quieres? Azul Amarillo Pues vamos con el Eh Vamos con el amarillo Amarillo para Willy Oye Willy Willy Oye Willy Estamos llegando Ya viene llegando Ya sabía yo que tú eras aquel Willy De todas formas Este es el momento En el cual Uno dice El productor Habrá seguido la lógica O habrá seguido otra cosa Es el momento En el cual uno está así Un poco tenso A ver Willy Te vamos a cobrar Cuatro cocos Por el nivel cuatro Dime Uno Todo el mundo Dos Tres Cuatro Willy Bueno Eh Voy con el rosado Que falle y vaya ¿Estás seguro? Seguro De verdad De verdad Ya estoy montado en el avión Vamos a ver lo que pasa Señores Atentos Momento de tensión En el estudio A ver A ver Si calienta los motores Se va Se va Se va Se va para Jamaica Y hace tanto tiempo Que no pasaba esto La gente está Alegre Contenta Feliz Willy Dímelo Willy Vas a estar tocando conga Hasta que no te quepa más viejo Si llegaste hasta aquí Aprovecha Suscríbete al canal Y mira en la descripción Como seguirnos Por todas las redes sociales Hasta ahorita Hasta ahorita Gracias por ver el video.